Ay, muchas gracias y muchas gracias a mi manzana que me regaló, Dianita Johnson. Gracias amiga por el día de la buena amistad. Oigan, fíjense, pues ya están las chicas de ritmos latinos, Dianita. Me prestas el micro para presentarlas porque ahí en casita no las conocen. ¿Cómo te llamas mi vida? Bueno, yo soy Anaí García, llevo dos años ya aquí en Zumba Pint Dancing. ¿Y cómo te has sentido? ¿En qué ha cambiado tu vida? Pues la verdad es que sí, ha cambiado mi vida. Me siento como con más energía y pues ocupo mi tiempo más que nada en esta disciplina. Y cosas buenas, ¿no? Cosas felices. Vamos por el otro lado. A ver, a ti ya te conocemos, pero ¿cómo te llamas corazón? Soy Tita Sosa, soy instructora. Tengo mi grupo, gracias a Dios ya llevamos dos años con este grupo. Nos cambiamos de nombre. Para más fácil, Basum Basum Fitness. ¡Ándale! Estamos ubicados en Tierra Colorada. La verdad que estoy muy orgullosa de mis chicas que vinieron a acompañarme en esta ocasión. Es su primera vez en televisión. ¡En televisión! ¡Ándale! Quiero aprovechar a mandarle un saludo a mi hijo, a mi bebé, Martín Aira. ¿Está cumpliendo años o algo? No, pero resulta... Su bebé es su esposo. ¡Ah! ¡Su bebé es su esposo, mano! Es que siempre que vengo para acá nunca les mando saludos. Y mi hijo mayor me reclamó, mamá, porque cuando vas a la tele no me manda saludos. Debes decirle, hijito, es porque ya me estoy haciendo famosa, papacito lindo, ¿no es cierto? El marido, mira, marcando. ¿Cómo te llamas tú, corazón, si le puedes prestar el micro? Bueno, buenos días. Yo me llamo Gaby Vargas. Un gusto que... Ella es mi prima, somos familia. Y un gusto de que ella me invite. La primera vez que salgo en televisión toda nerviosa, ¿verdad? Casi no se nota. Pero lo hiciste muy bien. ¿Cuántos años llevas practicando? Dos años llevamos juntas practicando hace dos años el Zumba y la verdad nos va muy bien, gracias a Dios. Ahora sí llegó lo bueno. Ahora sí, platícanos, Dianita, y también tú, platícanos acerca de esta disciplina porque vemos, ay, ¿qué puede hacer uno si está uno nada más moviéndose, moviendo el bote? No, realmente uno quema calorías. Nos cansamos, claro. No nos ven allá, pero sí nos cansamos y obviamente quemamos muchísimas calorías. Acuérdate que en una sesión de baile podemos quemar de ritmos latinos, más o menos, que fue lo que trajimos aquí, un poquito de salsa, ¿verdad? De cumbia. De cumbia, un merenguito. Podemos quemar de unas 350 hasta 500 calorías en cada sesión de una hora. Oye, perfecto. Y tú que eres la experta, a ver, platícanos. ¿Esta disciplina se puede practicar de diario? ¿Cuántas veces a la semana lo recomiendas? Porque muchas veces practicamos dos. Hay gente que conozco que practica cinco días a la semana. ¿Cómo está eso? Sí, mira, lo importante aquí es que nos tomemos, aunque sea diario, una hora. O sea, al momento en que nos tomamos una hora podemos disfrutar lo que es aprender a bailar, porque esta disciplina te ayuda mucho a aprender a bailar. También a desestresarte, a disfrutarlo más que nada y la convivencia que tenemos en el grupo. Por eso le preguntaba a las chicas, porque de verdad he visto estudios donde dicen que los bailes, el ritmo latino y todas estas cuestiones te ayudan a generar endorfinas, oxitocinas. O sea, hacen su vida más feliz. Y yo las veo y las veo con una sonrisa. Terminan de bailar. Me encanta, de verdad. Fuerte el aplauso para ustedes, chicas. Gracias. Rápidamente, las voy a dejar bailando y ya lo saben. Un pequeño saludito nada más. Ándale, mándalo. A toda la unión de taxistas. ¡A tu fan! La verdad que me pidieron un saludo porque sé que están viendo ahorita el programa. Un saludo y un beso para ellos. Órale, besos para todos. ¡Nos vemos la semana!